Hola, buenas. Este es tu canal informática en la PC. Mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa y ahora te voy a mostrar cómo mejorar el rendimiento en Windows 10 desactivando los efectos visuales. Los efectos visuales son, por ejemplo, la transparencia, que cuando le damos al menú inicio, en este caso, esta computadora no tiene efectos visuales, ya que no podemos ver a través del fondo de este menú inicio, pero hay computadoras que tienen activados efectos visuales que le consumen lo que es memoria y velocidad a la computadora. Entonces, lo primero que hacemos es darle a inicio. Vamos a este PC o a este equipo aquí. Luego aquí le damos clic derecho al mouse y le damos a propiedades. Una vez estamos aquí, vamos a configuración avanzada del sistema. Bien. Entonces, ahora, ya que estamos aquí, donde dice rendimiento, hay un cuadrito, como vemos, opción avanzada. Dice rendimiento, pérfiles, inicio y recuperación. En este video nos vamos a centrar en esta parte. Rendimiento, efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual. Configuración. Le damos clic. Y aquí dice, dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. En mi caso, yo lo dejé así. Para que Windows, dependiendo de si necesita más velocidad o menos velocidad, decida cuál es la mejor configuración. Y según veo, la configuración que dejó Windows es la de eliminar la transparencia. Pero ustedes pueden darle aquí, donde dice ajustar para obtener mejor apariencia, si le dan aquí, todas las opciones se van a habilitar. Eso significa que Windows se va a ver más bonito, más estético, pero te va a consumir más memoria y más rendimiento por parte del procesador. Entonces, ajustar para obtener el mejor rendimiento. La opción que yo les recomiendo que pongan es esta, ajustar para obtener el mejor rendimiento. Al darle aquí, todas las casillas están desseleccionadas. De esta forma, le aumenta el rendimiento a Windows 10. No va a tener tanta belleza, pero vas a ver un rendimiento mejorado en tu computadora usando Windows 10. Una vez que le damos ajustar para obtener mejor rendimiento, le damos donde dice aplicar. Listo. Y ya de esta forma, su computadora va a ser más rápida. No es que se va a ver fea, se va a ver muy parecido a este, por ejemplo, que no hay transparencia. Una de las cosas que desactiva son las animaciones en la barra de tarea, es decir, las animaciones aquí abajo. La animación es al minimizar, al maximizar, es decir, hacer pequeño una ventana, ahora hacer grande la ventana. Y así, como vemos. Entonces le dan donde dice ajustar para obtener el mejor rendimiento, si quieren mejor rendimiento en Windows 10. Ahora, si quieren que se vea más bonito Windows 10, le dan donde dice ajustar para obtener mejor apariencia. Y si no quieren perder apariencia y no quieren perder rendimiento, le dan aquí donde dice dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. Aquí el Windows va a decidir un porcentaje de elección entre apariencia y rendimiento. Un punto medio. Yo normalmente le dejo esta parte. A mí me ha funcionado bien, pero si ustedes quieren mejor rendimiento, tienen que elegir aquí mejor rendimiento. Le dan a aplicar y luego a aceptar. Una vez que ya lo hemos aplicado, le damos a aceptar y cerramos. De esta forma vas a mejorar el rendimiento de tu PC, va a ser más rápida, va a abrir más rápido los programas y así. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal Informática en la PC, dame un me gusta y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. ¡Gracias!